Por favor, por favor que todo salga bien Bendito pollo gordo, siempre pidiendo favores A lo que vine Llega la inspiración Aprovechar ¡Pituquita! Ahí está, ahí está, por ahí va, por ahí va, a ver Vamos a ver, ahí está Pituquita, ahí está Ahí está Ahí está Si, si, si Si no es loco, la tía veneno No conoce lo bueno Ahí está, ahí está Ese es el camino, por ahí vamos Si, si, la tía veneno Y después que no ha comido lo bueno Ha hecho, adelante Ahí está ¿Y cómo dijo el Félix? No Ahí está ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? ¿Está totalmente loco? Es un roñoso porque no hay otra palabra para definirlo ¿Cómo se le ocurre no querer pagar el nuevo colegio de mi hijo? Teres, era muy caro Avísame para no hablarte, Charo ¿Te estás poniendo de lado de él? Ay, por favor, eso jamás Entonces, mi príncipe de la creación divina del universo del Señor Dios se merece lo mejor de lo mejor Por supuesto que se merece lo mejor, pero lo mejor no siempre es lo más caro Bueno, en este caso sí, pues Porque este nuevo colegio no solamente queda en las nuevas lomas, Charo Sino que también es trilingüis Y también pueden hacer bachillerato internacional Ay, Tere, a mí el colegio en el que estaba tu príncipe no me parecía nada mal No sé por qué lo cambiaste Ay, Charo, chú con eso, por Dios Estaba lejazo, había que chapar combi Imagínate yo chapando combi con mi Richard Jr Bueno, mira, si el padre lo va a pagar Además, Charo, el colegio se llama Nixon Como el presidente Porque yo me estudié algo de la historia cuando estaba en el colegio El Nixon Imagínate cuando a mi Richard Jr le preguntan ¿En dónde estudias? En el Nixon No va a decir en el 81 No se sientan los chakis Otra cosa, pues, chola En fin Charo Te busca Voy ¿Sabías que la Charo tiene una sobrina llamada Yuli? No, no me había contado nada ¡Yuli! ¡Y el Charo! Mi amor, bienvenida Qué lindo, viejita, ¿por qué no avisaste que venía la primita? ¿Cómo que no avisé? Claro que les avisé Y varias veces, incluso en el desayuno Tienes que hablar más fuerte, Charito A veces no se te escucha No vi a mi prima hace un montonón de tiempo De la última vez que fuiste a Recuay Ay, sí Jaimito era bien chiquito Ahora está el tote No, yo no me acuerdo de ese viaje, prima ¿Cómo no te vas a acordar? Si te caíste de cabeza en el silo Todo embarrado saliste Bueno, Jaimito está acostumbrado a embarrarla Recuay, ¿dónde queda eso? Ancash Recuay ladronera, le dicen ¿Y por qué? Dicen que te robó el corazón Ay, sí Mi amor, yo te esperaba la próxima semana ¿Mi papá no te llamó? No Me dijo que te iba a avisar Es que se adelantaron mis clasecitas Claro No te preocupes No te preocupes Bueno, familia, mi sobrina ha venido a formarse como enfermera Y convertirse en una persona de bien Así que espero que le sirva de ejemplo a algunos en esta familia Sobre todo a ti, mi Jaimito Que eres mi última esperanza No creo, vieja Aunque puede ser Muy bien Pisado ¿Y es tu primera vez en Lima? Sí, es la primera vez Ay, criatura del señor Bienvenida, yo soy Teresita Hola, madrina del amor Madrina Juli, ¿ya tienes dónde quedarte? A casito, pues ¿Sí? Ah O no se puede Aló, hijito Qué gusto escucharte Qué alegría ¿Cómo van los estudios? Eso, muy bien Dejando el apellido Montalbán en alto ¿No? Sí, sí, sí Ya Conseguí al inversionista Que estaba buscando Ey, no te preocupes Que hoy mismo te hago el depósito Más bien Cuando vienes a visitarnos Te pasa, Charito A ver, Charito Se los dije No me pueden decir que no ¿Saben qué? Yo también voy a empezar a ser como la Charito Voy a hablar bajito Y después voy a decir Se los dije No pueden decir que no Si, Charito dice que lo dijo Entonces lo ha dicho Gracias, don Gilberto Aprovecho para presentarlos Él es el papá de Teres Teres, mi cuñada ¿Qué tal? Ay, yo los conocí Muy correctos son Eh, prima ¿Estás segura que eran ellos? Bien, promesas Son en la capital, ¿no? Este, y sobrina Nos has traído regalos, ¿no? Ay, esta bestia Qué tosco Sí, les traje unos regalitos Ya ves, ya ves Ya ves Ahora bien, tiene que ser ¿Cuál es tu toro? A ver, qué es amorísima Ya, revisa, revisa A ver, ya, pero ¿qué es esto? A ver, ya, ya, ya ¿Ahí estás? Acá, ya, ya, ya ¿No puedes decir? Guarda una, ¿no? A ver, a ver Medias delante Ahí pasa, pasa Claro, para la Charo Que es friolenta Ellos también Es friolento ¿Qué? ¡Échale prima! Yo también, yo te piqué Bueno, hermano Bueno, un poquito ¿Y este quesito de chiquián? Para el desayuno de mañana Está re que chichín, chimo No le metas el dedo, oye Así me gusta cuando la visita se corta Gracias, hijita No tenía por qué molestarte Ay, tía ¿Cómo no me voy a molestar? Es lo menos Si me están acogiendo en su casita Oye, mamá ¿Y en qué cuarto va a dormir la prima? Ah, eh Tere, yo te pregunté ayer Que si se podía quedar en tu cuarto Y me dijiste que sí Eso de hablar bajito Siempre será un problema Cris viene a pasar las vacaciones conmigo Ay, qué bueno Hace más de un año que no lo veo Me costó tanto separarme de él Cuando se fue a estudiar afuera Pero no le quedaba otra Mira, estoy tan orgullosa de él Él heredó mi talento Y mi cariño por la cocina Ajá Me hubiera gustado que mis hijas Fueran empresarias como yo Pero Los negocios no eran los suyos Ay Mi sueño Es que mi hijo y yo Trabajemos en el mismo restaurante Imagínate Padre e hijo Preparando los mejores platos del país ¿Quieres ver fotos de él? Mira ¡A otro perro con ese hueso, Charo! ¡Ahora sí te pasas de fresca! ¡Shh! No grites Mi sobrina te va a escuchar Eso es lo que digo yo Tu sobrina, no la mía Teresa Es que Yo no puedo Darle lugar aquí Yo duermo con Coqui Y yo con mi Richard Yuno, nosotros necesitamos nuestro espacio Solo por unos días Y luego nos acomodamos Por favor El otro día me dijiste que sí, Teres Ay, yo no te dije nada No me acuerdo Yo solo escucho la mitad de lo que tú dices, Charo Porque normalmente no dices cosas interesantes Teresita, por el amor de Dios Ella no tiene a dónde ir Ay, ya está bien Pero que cose que estoy sacrificando En mi descanso En mi cuarto Eres un amor Gracias No, no, no Chú, 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 chú Manipuladora Va de retro Sí, manipuladora Dios Chú, 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 chú ¿Está molesta contigo? ¿Pero qué? Sí, estoy molesta No, claro No, claro Porque tú quieres espacio para ti sola aquí con el Coqui ¿No? Eres matalas callantes No, claro 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 No, claro